Para añadir marcadores de tus páginas web favoritas en Google Chrome Android y poderlas consultar las veces que quieras de manera mucho más fácil y rápida desde la sección de marcadores de Google Chrome lo que vamos a hacer es lo siguiente en primer lugar nos vamos a dirigir al sitio web que queremos guardar como marcador en mi caso me voy a dirigir a una página web deportiva una vez que ya nos encontramos dentro del sitio web que queremos guardar como marcador lo que vamos a hacer es ubicarnos en la parte superior derecha de la pantalla y vamos a seleccionar estos tres puntos a continuación para guardar el sitio web como marcador vamos a seleccionar este icono en forma de estrella que se encuentra en este lugar una vez que lo seleccionamos ya el sitio web se ha guardado como marcador por lo que si nuevamente seleccionamos los tres puntos del lado superior derecho vemos que ya tiene la estrella resaltada esto nos quiere decir que el sitio web ya está guardado como marcador por lo que ahora si ya me salgo del sitio web cada vez que desees acceder al marcador lo que debes hacer es lo siguiente vas a seleccionar estos tres puntos del lado superior derecho y luego ahora vamos a seleccionar la opción que dice marcadores una vez seleccionada seleccionamos esta opción que dice marcadores del móvil y como lo están observando aquí ya está nuestro marcador que se ha guardado en Google Chrome Android por lo que si lo selecciono rápidamente puedo acceder a la página web que hemos guardado como favorito esto lo puedes hacer con las páginas web que desees adicionalmente en el caso de que quieras editar o eliminar cualquier marcador de Google Chrome Android lo que vas a hacer es seleccionar los tres puntos seleccionar la opción de marcadores y luego aquí te aparece el marcador guardado y en los tres puntos del lado derecho del marcador si lo seleccionas aquí te da la opción para editar el marcador en este caso para cambiarle el nombre por un nombre más corto o descriptivo si lo deseas como en mi caso le estoy dejando tan solo este nombre corto que es mucho más descriptivo y ocupa menos espacio aquí tan solo dejas el nombre y retrocedes y como lo puedes ver ya se ha editado el nombre del marcador por completo y en el caso de que desees eliminar cualquier marcador aquí mismo en los tres puntos del lado derecho que se encuentra el marcador las seleccionas y seleccionas la opción de eliminar de esta manera se eliminarán muy fácilmente de la sección de marcadores de Google Chrome